¿A quién me vino a visitar? ¿Quién? Te quiero preguntar algo. A ver. ¡Ah, qué traidor! ¡Ah, bueno! ¡Qué traidor! ¡Ah, bueno! ¡Qué traidor! ¡Qué traidor que sos! No viene a cocinar, sino que viene a contarme por qué quiere entrar de vuelta a la casa. Ayer viste que les preguntamos en tu programa, en el final, cuando hacemos el pase. Escúchame, nosotros tenemos cuatro acá que quieren entrar a la casa. Sí, también. Me quieren enseñar a cocinar para entrar a cocinar acá. Yo tengo a Joel que me gustó, a ver, hiló mejor la frase ayer cuando hizo su explicación. Así que, bueno, hoy viene. Explica de nuevo por qué querés entrar a la casa, Joel. A ver. Yo tengo ganas de entrar de nuevo porque quiero jugar, quiero seguir jugando, quiero seguir viendo a mis demás, a los demás jugadores de la casa y entender su juego y desenmascararlo. Joel, Ariel, quiere chapar con Rosina. Quiere chapar con Rosina, hombre, esperá el tiempo perdido. Bueno, es un combo. Si se da, se da, pero bueno. Bueno, acá hay varios que quieren chapar con Rosina. No sé cómo lo vio Joel, porque hoy escuchaba a todos opinando ahí, pero Joel, ¿cómo vio lo de la expulsión? Yo creo que a Agustina le puede salir bien porque, bueno, esta semana fue difícil para ella en cuanto a la gente acá afuera, o la opinión de la gente afuera. Y a lo mejor viendo la casa desde afuera, desde afuera y entrando de nuevo y haciendo alguna jugada, puede salir favorecida para que el público vea que ella también está jugando y que tiene otro juego, además del de ir en contra de Furia. Joel, te quería preguntar. A ver. Te mandaste chivete. ¿Y ahí los chicos opinan lo mismo? No, los chicos. Ahí ustedes. Sí, puede ser que le sirva a Agustina esto como estrategia y que se empiece a ver a Agustina más estratega que peleadora contra Furia. Puede ser. Depende cómo maneje la salida de ese zoom. A mí me gustaría preguntarle a Joel, ya que vio todo desde afuera y la tiene clara, ahora quiere entrar, ¿cómo vas a ganarle a Furia? ¡Epa! Bueno, mi objetivo en realidad... Yo en un momento me planteé con ella, lo he hablado con ella, de ir a la final juntos, de llegar a la final juntos, lo hemos hablado. Creo que todavía no es momento para ir en contra de Furia. O sea, yo te digo, si tengo que planear una final, ya la venía planeando con ella. O sea, no voy a ir a... De entrada no te conviene, claro. Igual con Mika tenemos una teoría. La venía planeando, no puedo creer. Sí, igual no es mi enemigo, nunca fue mi enemiga. Nunca fue mi enemiga. Mi idea es jugar... A ver, obviamente si en un momento tiene que ser, tiene que ser, pero mi idea no es esa. Yo no estoy yendo por ese lado, estoy yendo por el lado de... Vos por licha lo tenés atragantado desde que te fuiste de la casa. No, y porque Furia no te va a dar bola. A ver, a ver, a ver, no es, no es. Yo estoy fanatizada por este triángulo amoroso. Quiero saber si entran los dos. Si entra Joel y si entra Luchi. Sí. ¿Quién va primero? ¿Quién gana? ¿Quién gana de los dos? Yo no estoy compitiendo con eso. No hay competencia ahí. Qué buen trío igual. Qué buen trío. Pará, pará. ¿Por qué no estás compitiendo? Pregunte, doctor. Luchi, ¿cómo estás Luchi? ¿Qué haces el show? ¿Todo bien vos? Bien, bien, amito. Sí, no, que vi un tape ahí que Rosina te encaró y te dijo, che, estoy viendo que mirás con cara de orto, o sea, lo vi eso. ¿Cómo con cara de orto? Cuidado. En el sillón, Juan. En el sillón. En el sillón. Sí. Que te dijo como que la celabas. Ay, bueno, pero, o sea, sí, había celos, pero celos de, cuando estás ahí adentro de la casa, cuando te aferrás a alguien, y como que hay un poco de celos, pero celos muy sanos. Igual cuando te fuiste, no sé si viste el tape que ella dijo, si hubiera sabido le hubiera dado un beso mejor. Sí, lo vi, lo vi. Lo viste, con más ganas, ¿no? Sí, no, y. ¿Qué te pasó? No, no quiero dar el tema porque me pone mal. O sea, le extraño mucho, demasiado. Ay, Dios mío, cómo estoy luchando. No, no, re bien, re bien. ¿Te va a poner a llorar esta chica? No, es que le extraño mucho. ¿En serio? Estamos insensibles acá. Pía, Pía tiene una pregunta para Joel. No, Joel, ¿vos la conocías a Sabrina fuera de la casa también? Hola, Pía, ¿cómo estás? Estoy muy enojada porque te fuiste a lo de Ariel, pero no importa. Más de enojada soy yo. Qué celosa. Más de enojada soy yo. Pero ¿qué estuve a hacer con vos, con ustedes? No, bueno, pero Nancy, hoy se puso re mal. Compartirlo, Pía. Te queremos, te queremos acá. Mira, Mica y Peralta, ustedes dos. Me gusta, pero me gusta más cuando se pelean más. ¿Se pueden pelear más? Sí. Decí algo picante, decí algo picante. Escúchame. Decíle algo picante, dale. Y Pía, yo la veo que siempre está atenta a ver a qué palito puede tirar ahí. Hablando de palito. Te quería preguntar, ¿es cierto que vos la conocías a Sabrina afuera, antes de entrar a la casa? ¿Sabrina también? ¿También? Sí, sí, lo encuentras. ¿También encaraste ahí? Te hago una pregunta. Ah, es verdad, perdón. Para, para, pido, pido, paren, 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 un segundito, ¿cómo, cómo? No, hubo intención, entonces. Quiero, quiero más. Hubo intención. Para, para, Joel, Joel. No nos juntamos. Chicos, es verdad que entonces la conocías a Sabrina porque no escuché bien. ¿Cómo es eso? Pero fue hace 10 años, hace muchos años, pues somos de San Miguel los dos. Es cierto, voy a defender a mi amiga personal, Sabrina. No te besó, pero vos la buscaste. No, no, no. No. No te lo van a contar. Pero nos conociste en un corredor en San Miguel, donde la gente sale a correr. Yo estaba tomando mate con mi hermana. Y él pasó, me vio, se acercó y nos pidió un mate. Tomó un mate. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 Intercambiamos dos mates y los Instagram. ¿Podemos? ¡No! ¡No! Ariel, 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 ¿podemos recrear esto con Mika? Quiero ver cómo te acercaste. Con el mate. Mika y Joel. ¿Lo podemos recrear? Está el mate, está el mate, está el mate. Yo me corro porque yo solo que me corro. Voy a ser largo. Sí, Nico, correte porque estás ahí con nosotros el primito. ¿Viste cuando te mandan al primo? Igual habrá como ese día para hacer varios en el corredor, no sé. ¿Por qué estaban las dos juntas? Lo que pasa es que yo lo recreo como si fuese Sabre porque yo no le doy un mate, por eso digo voy a ser copada como Sabre. Dale, dale un mate, un mate no se le niega a nadie, una chupadita. Yo soy mi hermana. Y estaba caminando un poco, y ahí ves que están tomando el mate. Mira que yo no le doy a mi hermana, esto te mata, Nancy. Bueno, a ver, a ver, Joel. La veía caminando así, la veo tomando mate y le digo... Hola, chicas, ¿cómo están? No, pero ponelo del otro lado, Ariel. ¿Mate? Sí, sí, sí. ¿Sí? Toma. ¿Y eso fue así o no? No, es que no hablás, sí fue así, lo que pasa es que la parte donde corres está un poco alejada, donde te sentamos. ¿Cómo andan de dónde son? ¿Qué están haciendo? ¿Mate va, mate? ¿Mate va, mate viene? Paren, chicos, estamos hablando todos juntos, para. Ese día no, y en los días próximos tampoco. Pero después salieron. No. Ahí le pediste el Instagram en ese momento. No, hagamos la escena, o sea, está bien. Mica, ¿vos querés que te vienes a salir? No, porque yo soy Sabri. Siete campeonatos, ¿vale? Me parece un poquito a Maca, Sabri. ¿Qué haces de tu vida? Lo ponchan a Alan. ¿Por qué lo ponen a Alan ahí? Porque Alan no lo puede creer, chicos. Ya lo sabe. Joel, voy a decirte algo. Ya lo habrás contado. Pero acá están todos con todos. Ariel, fui por más. Si te digo que tengo el chat de hace 10 años, ¿qué me decís? ¿No? ¿Qué? 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 ¿Qué investiga? Para, para, para. Lelo. Acá tenés el celular. Eso fue la responsabilidad de Sabrina, porque yo no le pasé nada a nadie. No, no. No, no. Él es su caballero. Él es su caballero. Es su caballero. Es lo importante del chat. Hola, Linda, ¿cómo estás? Linda. ¿Debe ser linda, no? Parecido. O sí, bueno, una beca para que sí. Ahora, ni porque son de manual. ¿En qué momento de un mate, en qué momento de un mate se transforma en me pasás tu Instagram? Porque es realísimo. Yo, hombre, le pido a alguien y... El segundo mate. No, bueno. Mira, acá le pido otro. No, ni. Para, ¿puedo decir algo? ¿Puedo decir algo, a favor? Si me dejan. Dale. Tenemos muchos amigos en común y salíamos a lugares parecidos. Pero, espera, todo es a favor. ¿Qué tiene de malo? ¿Estás corriendo? ¿Ves a ti y me das un mate? ¿Empezás a hablar? Estamos a ver. Y del mate a la salida. Y del mate a la salida. O sea, no es que tomo mate, le pedí un mate y no tomo mate. O sea, tomo mate todo el día. Es como yo, siempre tomo mate y si ahora acá tomaría un mate sería algo. Pero a alguien no le acabaste. La urgencia de tomar un mate. Pero a alguien le acabaste. Bueno, pero quiero ver, quiero ver. Y después de la salida, después de hola, ¿qué tal? Me pasás el Instagram. La salida. Hola, ¿qué tal? No salieron. ¿No salieron? No, nunca salieron. Se encontraron. Pero no salieron porque sabe que dijo que no o vos no te interesó. No, es que no, creo que no hubo conversación para salir. ¿Y qué le pediste? ¿Viste en Instagram para guardarlo? Claro. No me quiero meter en el chat. Yo les puedo decir algo porque... No, yo quiero... Les puedo decir algo que sí sé. ¿Qué? Vieron que donde la plaza es en San Miguel. Le mando un saludo a toda mi familia que vive en San Miguel. Ah, mirá, nos salimos. Sí. Es un trambolero. No, es que San Miguel, ruta 8. La ruta 8, el cruce, hay una hiela, hay un supermercado. Bueno, ¿ok? ¿Estamos? Vamos. Ok. Hay una cancha de bochas. Exacto. Ustedes... Esa cancha de bocha estaba mi abuelo en esa época, vivía. Y a ustedes dos los vio. ¡Oh! ¡Claro! Te vio a vos animando el bochín, justamente. Hay testimonios de tu abuelo. Hay testimonios. Pía tiene los testimonios de tu abuelo. Tengo el chat de mi abuelo contándome. No, para... No lo puedo creer, este muchacho se acercó por un... Mati terminó arrimando el bochín y nos están ocupando la cancha de bochas. Ariel, igual quiero que sepas que en todo esto, Ariel, que te estamos contando una historia, está Alan acá también. El actual. No quiero que sea ahora... Y se está yendo. ¿Quién? Con Sabrina. Ah, Alan. Claro. El novio. Alan quiere decir algo. Porque mañana que venga Alan. A ver, Alan. A ver, momento. Que mañana venga Alan y cuente su historia. Sí, por favor, te pido. ¿Qué piensa de esto? Por favor, a ver qué dice Alan. Solo si confiesa. Quiero escuchar a ver qué dice Alan, Ariel, si te parece. A ver. Bueno, a ver. Es decir, yo... La conocí. La conocí ella hace dos meses también. ¿Pero vos sabías que él le había hablado hace diez años? Sí. Ah, ella te lo contó ya. ¿A dentro de la casa? ¿Fuera de la casa o adentro? Esa me lo contó en la casa. ¿Y vos qué dijiste? Pero no contaste que hubo un chat y que la historia siguió más allá del mate. Bueno, mañana voy a seguir con otro capítulo. No puedo todo, todo en el primer día. Tengo una sola cosita para decir. Me he mantenido en silencio. Bueno, mañana seguimos con Alan, entonces. Sí, sí. Joel es un ampón. Y el hombre araña cuando va a venir el hombre araña. Voy con el hombre araña. Joel es un ampón. El hombre araña hay que prepararle algo cuando venga en especial para comer. Un asado completo, ¿no? Bueno, chicos, les agradezco muchísimo. Un asado completo, listo. Yo seguiría toda la tarde, pero me parece que tenés que ir a cocinar. Bueno, mi amor, te quiero, Ariel. Gracias por todo. Gracias a los chicos que están allá. Gracias, chicos, por haber venido. Gracias por la buena onda. Bueno, chicos, gracias equipo. Los abuelos. Gracias. Hasta mañana. Si Dios quiere, no se preocupen que Dios va a querer. Dios va a querer. Dios va a querer. Tratamos.